Hola, cariño. Hola, ¿qué tal? Pues, trabajando mucho, la verdad. Pues yo te echo mucho de menos. Me aburro mucho en casa. Ya, lo siento, yo también te echo de menos. Pero es que tengo mucho, mucho trabajo. ¿Y cuándo vas a volver? ¿Cuándo te falta? Pues, la verdad es que me voy a tener que quedar dos días más. Pensaba llamarte. Un par de días más. ¿Y eso? ¿Prometiste que volverías? Ahora estoy en una reunión importantísima y no puedo hablar. Luego te llamo. Vale, vale. Un beso. Besito. A ver, a ver, ¿por dónde íbamos? Ah, 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 ah. Un beso. Estoy segura de que está con alguien. Claro, pues ese es el caso. Que como no tengo pruebas, por eso estoy en el hotel. No, es mucho peor pensar todo el tiempo que me está poniendo los cuernos. ¿Tú sabes lo que me ha dicho? Que tiene que quedarse unos días más. Bueno, luego te cuento, ¿eh? Tranquila. No, no voy a montar ningún número. Venga, un beso. Adiós. Perdón, estoy buscando un cliente de este hotel. Necesito su número de habitación. Lo siento, pero no podemos dar esa información. Es que no necesito información. Quiero el número de su habitación. Le digo que no puedo. No me diga que no puede darme esa información. ¿Usted sabe quién soy? Soy la mujer de su jefe. Y quiero ahora mismo el número de su habitación. Pero luego que Sofía está fatal, ¿no? Totalmente. Se le ha ido la cabeza del todo. Es que acusar a alguien de asesinato ya me parece demasiado. Susana, ¿estás aquí? Necesito que me ayudes un momento. ¿Estás bien, Monse? En fin, todo esto debe ser un poco... Sí, un poco, un poco duro. Ya ni siquiera podemos compartir despacho Sofía y yo. Yo quería comentarte algo. En fin, que tú y yo hemos tenido nuestros más y nuestros menos. Pero vamos, que creo que es justo que te diga algo. Creo que le debes parar los pies a Sofía. Tragarte toda esa acusación y no decir nada... No, bueno, pero... Sofía es mi amiga. Yo la quiero tanto que por ella... Soy capaz de tragarme lo que haga falta. Yo solo quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Monse, tranquila. Que nosotros no nos hemos creído nada de lo que ha hecho Sofía sobre ti. Muchas gracias, Susana. Yo además... Quería pedirte perdón. ¿Y eso? Pues... Es que, bueno, ya sabes que soy un poco impulsiva. Y si he hecho o dicho algo que te haya sentado mal, de verdad te pido perdón. Me gustaría muchísimo, muchísimo que fuéramos amigas. A veces soy un poco severa, pero... Porque mi puesto así lo requiere. Pero esa en realidad no es mi forma de ser. Os pido perdón. Y además... Sofía... Sofía ha sido mi mejor amiga. Me he sacrificado tanto por ella. Supongo que todo eso os lo habrá contado. Como también os habrá contado todos esos disparates que dice que le he hecho. Pues sí, hace un rato nos ha contado cosas horribles. Pero tú tranquila, que es que esas cosas no hay quien se las crea. Está claro que Sofía está trastornada. Como una cabra. Vamos, que está como una cabra. No me explico cómo se le ha podido ir tanto la cabeza. Pero tú tranquila, Monse. Nosotros estamos de tu parte. Estamos de tu lado. Debe ser el champán. Pablo, ¿qué haces? ¿Qué es lo que quieres? Ahora estoy muy ocupado. Bueno, no le voy a robar mucho tiempo. Solo venía a entregarle mi carta de dimisión. Por favor. No tienes que dimitir por una tontería. Al menos piénsatelo más despacio. Además, ahora es mal momento para hablar de eso. Ya le buscaremos a Lucía algo para ella más adelante. No te preocupes. Ya, pero la decisión es irreversible. Así que tenga. No pedí que no me molestaran. Lo siento, pero ha estado aquí su esposa y va para arriba. De verdad, tengo mucha prisa. Tenga, por favor. Olvídate de eso ahora. Ahora lo que necesito es que me hagas un favor importantísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!